Hola amigos de Vagamundos, estoy descendiendo en el ascensor norte de la torre CN de Toronto, Ontario, Canadá, a una velocidad de 22 km por hora que te obliga a hacer en los oídos la descompresión como en los aviones y ha sido un atardecer absolutamente espectacular desde la plataforma de observación a 350 metros de altura. Hasta pronto. La subida y la bajada tarda 58 segundos para hacer esos 350 metros. Ah, man, ah.